Que se ponga así para que no vea. Es que hizo algo incorrecto. Porque así no va a ver de dónde le llega. Pues sí, sino que ahí está viendo. Que dé la vuelta, que dé la vuelta. Date la vuelta. Filo, no mire quién le tira. Eso sí. Él está viendo para después de quitar. Ajá, es que eso es. No mire quién le tira. Tres, dos, dale. Vaya, sí. Otro. A Lulo le cayó. Me reventó la vida. Me pregunto. Ve a este botón. No lo le saco. Ya no hay vejiga. Ahí, lo le echó. Vájame, vájame. Vájame, vájame. Vájame, vájame, vájame. Vájame, vájame. Vájame, vájame. Vájame, vájame. Vájame, vájame. Vájame. Uy. Otro. Uy. Vamos, sapo. Deje de ver, hilo. Vájame, vamos, Javi. Vájame. Solo el pelito movió. Gracias, diablo. Gracias, fue el daño. No. Parranda de aquí. Se había bajado Y no porque yo para allá iba Lo siento, es que yo para allá iba Pues sí, porque se bajó Pero no fue mi intención Este estuvo bueno Solo queda la Ale La Bessy, Norma, Nayeli Daisy y Melisa Ah, por la Giovanna Ah, es verdad, por toda la mujer ¿Quién es la Mexicana? La Abby La Mexicana ya lo que van a meter Es que anda vestido, no va a querer ¡Melisa! ¿No quiere jugar? Los Cholos Y no anda Chol No anda Chol Hasta me voy a cambiarte el olor negro La Jenny otra vez Ah, es Chol Ah, la Yane Es Chol, se puede Nos falta una chica Déjala para Yane Eso, deme eso, mire Eso, Yane Aproveche, Henry Aproveche, Henry Aproveche, Henry Vaya, vaya Ya estamos todos listos Dale Tía Yane Tía Yane, quítese los anillos Pausa, bichas Es que tiene aritos y anillos Esa chica Punta, punta Dijo aquel Ay, hoy sí, hoy sí, hoy sí Súbase, tía Yane Súbase A cualquiera Ah, Henry quiere Súbase No importa, Yane No importa Donde usted quiera, Yane Dele bien Tóbala, tóbala, tóbala Eso, amor Agárrese bien Agárrese bien Ya me di cuenta Ayúdenle a subir, ayúdenle a subir uno Dos parejas juntas No, de nuevo De nuevo Pues sí, dos Otra, otra Súbase, no importa No importa No importa No importa No importa Súbase, súbase No lo voy a besar Súbase, súbase No importa No importa, Yane No importa, dele O se tira, Henry Una de dos No No, otra vez, otra vez Otra vez Ya no aguanta Ya no aguanta Este bicho Ya no Dele, Yane Dele, Yane Súba la pierna Encima de la melisa Arriba, Yane Súba la tía, Yane Eso Sácalo Eso 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 Ahora sí Hoy se puso bueno Yane, si te cae en lo verdad Fue un accidente Fue un accidente Ahí lograrlo, Yane Que es Para por un accidente ¿Quién cae? Aguanten, aguanten Todos están bien ahorita Solo la tía, Yane Aguanta, Yane Pero agárrese, agárrese Tocate Eso, Yane Tiene fuerza Sí, mira Mira, mira Mira Dele Vamos, Yane Aguante No, pues Dele Lleva bastante tiempo Ahorita Aguante, Yane Aguante, Yane Que linda La pareja Es rico Los pies Eso, Yane Eso, Yane Yane Está mal, Yane Ya cayó Ya Henry, Yane Para afuera La fusilada La fusilada Le toca, Yane Ni modo Mira, cambió Porque yo veo que todos Los de aquí están saliendo Fíjate Fíjate que sigue Tía, Yane Tía, Yane Tía, Yane No se suba No, no se suba Pero, Pepe Mala onda Porque para donde Él iba Y la mandó Para donde No No Donde usted iba Y la mandaron Pero no importa Te eligió a vos Al final No importa Sentiste dichoso Imagínale que le dijimos Subase donde usted Quieras Yane Pues sí, busco para allá Seguramente Henry Las dos son para vos Sí, sentimos La verdad Tal vez como Rayose Vamos Andar Calcón No Cabal, ahí estamos Cabal atrás De pululo Sí Tres Dos Dale Casi Dale, dale Ay, que odio Amor Bicho Vuelve a agarrar Vuelve a agarrar Que los dos son para él No, no, no Falta otro No te bajes Falto yo Falta uno Por la tía Yane No, tampoco No, no, no Henry, acaso Las dos son para vos Por la tía Yane Sí Por la tía Yane Vaya, vaya La regó Qué raro Lástima que no le caen Le tiraron Quiero ver Quiero ver El amor Que no te va a meter Ay Parmuridad Quédate de último Mayer Quédate de último Quédate de último Eso Quédate de último Mayer Y Oh 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 Yeah te fue peor de espalda le fue peor de espalda le fue peor es que de espalda no este bicho inteligente es que a los negros no se les nota no tiene nada le cabe otra tercera lleva le cabe tercera onda le ha bañado a Henry Henry tenés escrito allí Henry le ha bañado le ha bañado le ha bañado le ha bañado ¿qué pasó? le levanto los brazos le ha caído dale, que esta está al final dale, dale o intentalo la primera que no me entró y me dijo yo quiero jugar los cholos vaya, hoy la experiencia la estás teniendo démosle ha durado es que cuando se guinda se guinda bien no le alcanza ni cuando se va a sentar y dobla el pie nada forma esa chica hasta la chicle ha quedado ahorita voy yo ahorita salgo no, ahorita salgo no, ahorita salgo démosle a Odalis démosle a la chica no, y más no saben ustedes pueden ser una de las de las primeras que queden no, no saben no, no saben no, no saben pero ahorita yo salgo